A ver, a ver, miro así para el equipo rojo porque quiero charlar con la capitana. ¿Dónde está acá? Está la capitana, Virginia. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo va? Muy buenas tardes a todos. Muy bien, mire, tengo acá preparado. Vamos a sentarnos, sí. Ah, ya, vamos a sentarnos por allá. Virginia, por favor, sígame. Con cuidado acá con el juego. Tengo preguntas para la capitana. Queremos conocerla un poquito más. A Virginia, la capitana del equipo rojo, que siempre la vemos con mucha sonrisa, con mucha energía. Bueno, vamos a preguntar acá, vamos a ver qué la gente quiere saber, quiere profundizar, quiere saber más sobre la capitana. A ver, Virginia, ¿cómo eras de chiquita? Súper enérgica. Enérgica. Bueno. Hacía de todo, todo el día. Me buscaba una actividad, sea física o, bueno, también estudiaba mucho, así que bastante aplicada. Tenía un poquito de todo. Poco como ahora, se te ve enérgica, se te ve siempre con mucha energía. Todo el día, todo el día. Siempre era la del colegio la que estaba hablando en el fondo, la que siempre tenía otra cosa para hacer. Que contenta a los profesores con lo que van a hacer. Sí, me vivían retando. Pero bueno, cumplía en las notas. Cumplía, claro. Zafaba, zafaba. Está bien. Siempre es bueno mantener el niño interior. De ahora, de acá, estando acá en combate, estando con los chicos, siendo hoy la capitana del equipo rojo, ¿cómo te ves en 10 años? ¿Cuáles son los sueños de Virginia? ¿Cuáles son las expectativas? Queda horrible decir que no pienso a futuro, porque la realidad es que la vida me ha sorprendido o me ha dado más de lo que esperaba. Pero obviamente espero seguir trabajando mucho, siempre relacionado con este medio, siempre relacionado con cosas buenas y sanas, como a mí me gusta. Y también me gustaría tener, no sé si realizada del todo, pero seguramente formando una familia. Eso te iba a preguntar. Claro, ¿entra en el plan de Virginia una familia el día de mañana? Sí, sin dudas. Muchos hijos. Muchos hijos. Muchos hijos. Así que me tendré que ir acomodando entre... Por ahora, bueno... Hay tiempo. Esas cosas se dan. Por eso, por eso. No es que programo de acá un año. No. Bueno, calculo que tendré que estar muy enamorada, se tendrán que dar las cosas y iré ahí manejando mi vida entre el trabajo, que es un 50% y un 50% porque es lo que me hace feliz. Así que... Pero bueno, tenerlo en claro. ¿Cuál sería, por ejemplo, el número ideal? Yo sé que no es algo que me imagino pensar todos los días, pero a veces uno dice, no, yo tengo tres hermanos, quisiera tener tres hijos. ¿Tenés algún...? Dijiste muchos. Tengo... Bueno, muchos. Creo que cuatro sería el número. Y no descarto mellizos o gemelos. Ah, mirá, mirá, mirá. Festejó rama de repente. No, no estaba hablando de ustedes. Estamos hablando de otro tema. Bueno, muy bien. Si tuvieras que elegir un héroe, ¿sí? O una heroína de la vida, ¿a quién elegirías? ¿Esto puede ser, no sé, algún amigo, amiga, familiar? No, bueno, siempre creo que el referente más cercano... Yo, bueno, no, la familia, mamá, mi hermana. Las tenés como heroínas de la vida. Sí, sí, sin dudas. Luchadoras. Vamos por todo, dándolo mejor siempre. Bueno, por supuesto, la mamá me imagino por muchísimos motivos. Hay alguno así que pueda sacar algo, algo que digas... Esto lo tomé de mamá. Esto lo tomé de mi hermana. Bueno, sacar lo positivo siempre de las cosas, seguir adelante pese a todo. Y lo más importante, con buena energía y ser positiva, básicamente. Sí, se te ve. La verdad que lo digo siempre, siempre estás con una sonrisa. Sabés que la vida te enseña que lo que el típico no te mata te fortalece. Y de verdad que hay que aprender a sacar lo positivo de las cosas. Y lo que uno no entiende en algún momento de la vida, el tiempo te da siempre la respuesta. Pero no tengo dudas. Siempre es bueno mantener mente positiva. Yo sé que hay muchas personas en el mundo, mucha gente que nos está mirando, que a veces la tiene muy difícil. Pero en esa dificultad, mantener una mente positiva también te ayuda a seguir adelante. Tal cual. Todas esas frases por ahí que son armadas, pero también por algo son creadas. Exactamente. Eso que dice siempre que llovió paró y todas esas cosas. Es difícil transitarlo. Siempre está bueno refugiarse en sus seres queridos, en sus afectos, en sus amigos, familiares. Y aunque todas parezcan pálidas, también me parece que son enseñanzas que la vida te da. O sea, nada es casualidad. O sea, me parece que por algo, por eso te digo, por ahí descubrirlo en ese momento es dificilísimo porque uno está más preocupado por entender los motivos o por tratar de superarse uno mismo y salir de ese por ahí dolor o preocupación. Pero a la distancia, uno si aprende a sacar lo bueno, me parece que también entiende por qué pasaron tal o cual. A mí me ha pasado en muchas, no puntualmente una, pero me parece que siempre te deja una enseñanza. Las cosas malas siempre están para algo. Hay que aprender y tratar de decir, bueno, es lo que hoy me toca y tratar de superarlo. Qué lindo lo que decís porque es muy válido y se puede llevar en todos los aspectos. Nosotros ahora estamos hablando de la vida ampliamente, pero por ahí, no sé, en una carrera o mismo acá en combate o en todos los participantes, claro, pasan situaciones difíciles. Hay que buscarle la vuelta para seguir adelante. Tal cual. Y combate me parece que es un gran... O sea, yo por ejemplo, que soy nueva en esto y que yo los admiro profundamente y esto lo digo, soy capitana del rojo, estoy orgullosa de mi equipo, pero me parece que ambos dos dejan todo y está bárbaro, está bárbaro el mensaje que deja el programa, el de superación. A veces los resultados se definen por un segundo, dos segundos, se aprende del error. O sea, lo que hoy no salió bien, sale bien mañana. Me parece que está buenísimo, así que estoy feliz de formar parte de este programa. Me está enseñando un montón y bueno, trataré de aplicarlo cuando me toque. Yo soy por ahí una televidente más desde acá y pongo todo mi apoyo, pero bueno, la idea es también ir aprendiendo de ellos que son los expertos en esto, así que... Está bien, nosotros estamos muy contentos, digo, nosotros, hablo de la producción, de todo combate, de tenerte, estamos muy contentos con lo que aportás acá en combate y con lo que traés, la energía, la sonrisa. Hablaste de chiquita, de tener mucha energía, de estar atrás en el colegio siempre hablando. ¿Cuáles son tus recuerdos de chiquita? ¿Algún recuerdo más feliz que tenga, algo que te marcó, no sé? Es que... Como escarbando un poco la infancia de Virginia. ¿Sabés que todos los recuerdos que tengo siempre que miro hacia atrás, si me pongo a buscar lo negativo, seguramente tuve muchos, pero la realidad es que tuve una infancia súper linda. Bueno, mi familia, iba a colegio de mujeres, así que éramos un grupo enorme. Pero Virginia no sos de acá, de Buenos Aires. Soy de Corrientes, soy de Corrientes. Una infancia en el interior que es distinta por ir a la infancia que tuvieron los chicos acá en Buenos Aires. Bueno, pero no quiero hablar de la infancia que tienen los chicos acá porque la realidad es que son diferentes. O sea, yo me siento muy feliz de ser del interior, de ser correntina puntualmente. No, yo lo digo porque por ahí hay mucha gente que la no mira, es de acá de Buenos Aires también, y por ahí no se imagina. Nos ven en todo el país, si vale. Porque yo recorro todos los fines de semana. Pero digo, al ser distinta, yo también porque tuve la suerte de vivir afuera, bueno, por la carrera de mi padre. Es muy distinto, entonces por ahí uno no conoce lo otro. Y yo tuve la suerte de conocer un poco de todo. ¿Sabés qué pasa también? Bueno, si nos vamos a meter hoy en la inseguridad y todo eso, la realidad es que yo no tengo el recuerdo de la inseguridad en mi cabeza de cuando era más chica. Entonces, por ejemplo, tenía la libertad de que al ser correntina todo era más cerca. Todo era más cerca. Todo era más, no sé, yo jugaba hasta altas horas en la plaza de enfrente con mis vecinos. Así también, estaba en una academia de baile y volví a mi casa a veces a las 12 de la noche. Me iba a caminar por la costanera, andaba en bici, salía con mis amigas. Y siempre, mirá que la comunicación no era la misma porque no estaban como hoy, el celular, el mensajito. Y sin embargo, siempre me buscaba la manera de estar comunicada, de llamar de un teléfono público. Esas cosas no pasaban, pero no sé, hoy entiendo por los tiempos por ahí que pasábamos que no sé si hoy un niño acá en Buenos Aires puede salir o por ahí las distancias son otras, entonces salís a tomar un colectivo y volvés como a muchas horas, a diferencia de los nuestros. Lo que a mí antes me parecía lejos, hoy que me toca ir de visita a casa, lo más lejos son 15 minutos. Entonces, como que de esas cosas agradezco, porque me parece que crecí con otra libertad, que crecí con otra cabeza. Y bueno, no descarto también el día que sea madre, pasa que mi trabajo por ahí, hoy me tiene en Buenos Aires, pero bueno, yo amo el interior, soy una gran amante del interior y mi trabajo me hace recorrer más aún, así que... Claro, podés apreciar más un poco todo. ¿Cómo no amar lo que hago? Me mandamos un saludo a todo el interior, por supuesto, bien lo decía Virginia, nos miran en toda Argentina, mando un saludo a Reconquista. Ah, sí, cortito, te pregunto porque se lo pregunté a todos, con todo lo que me senté acá. ¿Se acuerda, Virginia, el primer beso? Sí, ¿cómo que no? ¿A qué edad fue? A los 15. ¿Fue con un novio, fue con un amigo? Fue con un novio que ya lo hice público en todos lados, pobre, lo amo, porque aparte somos amigos. Fue amigo primero y estuvo como muchos años atrás mío hasta que la nena creció y a los 15 años me puse de novia. ¿Te pusiste de novia? Sí. ¿Y se dieron ese beso? Y nos dimos un piquito. ¿Te acordás el lugar, la sensación? No sé, en un baile, en un cumpleaños 15. Mi cumpleaños es de 15. Ah, mi cumpleaños 15, mirá. Bien, es un regalito para el cumpleaños. Así es, así es. Muy querido, muy querido. Y seguimos siendo amigos. Duramos poco, el novio duró poco, pero la meta sigue. La meta sigue. Somos grandes ya. Muy bien, muchas gracias, Virginia, por compartir, por abrir acá con nosotros y contarnos un poco de tu intimidad. La conocimos un poco más a la capitana del equipo rojo, a Virginia Gallardo, municipal.